¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos sean todos a este nuevo video que en esta ocasión estamos haciendo la grabación de prueba de esta nueva cámara GoPro. El contenido sin editar porque estamos grabando en una resolución altísima. Estamos haciendo la prueba de grabación de la nueva GoPro Hero 10 y grabando en este preciso momento en 5,3K a 60 fotogramas por segundo ya que esa resolución es altísimo, es muy poderoso gracias al procesador GP2 y en esta ocasión vamos a ver qué tal se comporta esta resolución y a esos fotogramas por segundo. Vamos con el plano general. Hay que recordar que estamos grabando en 5,3K a 60 cuadros por segundo en ángulo de visión amplio y con el Hypersmooth 4.0 en boost. Para que se haga una idea estamos en el camino de tierra obviamente. Ahí mira vamos a ir a donde está el Lomotoro. Vamos hacia donde está el Lomotoro. Atención, aquí va. Un poquito la vista para ver que aquí estamos grabando la parcela en 5,3K. ¿Qué tal la resolución chiquillos? Para mí es impresionante. Pues bueno, esto es más o menos de lo que es la grabación de prueba de esta nueva GoPro Hero 10. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo de prueba aquí en NBC Televisión Chile. Si les gustó denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar hasta el próximo vídeo si Dios quiere. ¡Chao, chao! GoPro para captura.